Cada vez queda menos, uff, la verdad que hace un caedor aquí arriba, cojonudo. Menos mal que nos está trayendo la Betty, agüita, siempre la madre de todos, siempre la mejor compa. Dos temas, sí. Bueno, vamos a cantar este rapito, dedicado a Buenos Aires, que todos los años vengo para acá y me regala tan bonitas cosas de corazón. Esta tierrita también tiene mucho para dar. ¡El Indio! ¡Se me olvidó el Indio! ¡Un compa grandísimo de aquí mismo, de la ciudad de Buenos Aires! ¡Metiéndole toda! ¡Relámpago Indio! Bueno el destino, buena la enseñanza, buenas las cosas cuando igualas la balanza. Bueno es el cielo, buena siempre tu alegría, bueno caminar con guitarra en cada esquina, bueno siempre el ligerito de equipaje, bueno venir acá de vuelta de mi viaje. Buena tu tierra, buena tu calle rebelde, como me alero yo de haber venido a verte. Buenos Aires, te da todo el impulso pa' que vueles, pa' que bailes. Buenos Aires, te regalan la vida cuando sientes lo que haces. Buenos Aires, en toda tu vida y en tus sueños y en tus viajes. Buenos Aires, siempre suena Buenos Aires. Buenos Aires, siempre suena Buenos Aires. Buenos Aires, siempre suena Buenos Aires. Buena la música con linda melodía Leo, Manu, Amparo y Planeta Lem Buena la magia en el Iguazú también Bueno el asado, buena la pizzería Bueno el concierto y buena la compañía Bueno la gente, buena siempre la conciencia De aquí me iré con un doctorado en ciencias ¡Dale, indio! ¡Dale, indio! Buenos Aires, te da todo el impulso Pa' que vueles, pa' que bailes Buenos Aires, te regalan la vida Cuando sientes lo que haces Buenos Aires, y en toda tu vida En tus sueños y en tus viajes Buenos Aires, siempre vuelvo, sí, acá Buenos Aires, siempre Buenos Aires Suena Buenos Aires Y aquí en Buenos Aires Buenos Aires, siempre vuelvo, sí, acá Vamos a despedirnos con una canción Que hace poquito, nomás Escribí en Bolivia Antes de llegar aquí a Buenos Aires Está dedicado a todas las mujeres del mundo Las que cayeron en guerrillas Las que no, las que luchan Y bueno, en general A Movimiento Feminista Y demás Se llama Rosita Espero que les guste ¡La bonita es la que lucha! ¡Venga a mí! ¡Venga a tus amigas! ¡Ahí va, Rosita! ¡Cumbia! 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 Rosita, Rosita, linda florcita Rosita, Rosita, linda florcita Nunca dejes de brillar Nunca dejes de luchar Para todas las mujeres dedicado de corazón Cuando te vea por la calle Te voy a hablar Aunque mi corazón no pare de palpitar Y eres la mujer Con la que siempre había soñado Por eso yo te canto Para que te quedes a mi lado ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay, Rosita! ¡Ay! Yerroínas en Cochabamba Zapatistas en Chiapas Mujeres que protegen la vida en Palestina o el Sahara Mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas pero bravas Como Ángela Davis, Bartolina Siza, como la Argentina Tania Mujer que lucha, mujer bonita, mujeres lindas pero bravas Como Ángela Davis, Bartolina Siza, como la Argentina Tania Mujeres que protegen la vida en Palestina Rosita, rosita, linda florcita Rosita, rosita, linda florcita Nunca dejes de brillar Nunca dejes de luchar Rosita 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 ¡Ira Bastiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ...fábrica que fue recuperada por los trabajadores, una más, una más entre las 200 que hubo...